Paola Farías, nuevamente soltera, le dijo adiós a José Fernando Lara, pero el cantante no se queda callado y cuenta su verdad. Me acabo de enterar de que Paola respondió unas preguntas que ustedes le hicieron. Ustedes me están pidiendo que responda. Creo que es muy importante que entendamos que en todas las relaciones siempre hay problemas y que hay relaciones que funcionan y hay relaciones que no funcionan. Cuando ya la gente ya no es compatible. Simplemente uno tiene que coger y entenderlo, aceptarlo en su corazón y decidir cambiar su rumbo, cambiar su vida y terminar esa relación. Paola está decidida, yo estoy decidido porque es lo mejor, es lo mejor tanto para ella como para mí. La amé muchísimo, la quise con todo mi corazón, pero las cosas se dieron así, lastimosamente, así que nada. Escucho también que dijo algo sobre mi cambio y todo esto. Yo mi cambio es personal. Yo no voy a meterme mucho en el tema de decir fue por esto, fue por esto, este es el problema, no tengo por qué contarlo, ella no tiene por qué contarlo, si ella lo dice, lo respeto, ya es cuestión de ella. Yo lo único que puedo decir es que es una relación que no funcionó y que cuando no funciona, se separan y ya. Nunca le fui fiel, nunca le fallé y yo me llevo eso en mi conciencia, de que yo no te engañé, yo no te hice, yo no te puse los cachos, jamás. Siempre te respeté y te valoré, pero no se dieron las cosas, entonces yo te deseo lo mejor del mundo, quiero que lo sepan. En su carrera, con sus canciones, con sus cambios de look, con todo lo que ella haga, que Dios la bendiga siempre. Así que yo también tengo mis seguidores, yo también tengo la gente que me quiere, que me lo he ganado con mi esfuerzo cantando todos estos años. Esta vez me tocó de una manera más mediática, porque bueno, ella es muy querida y ustedes lo saben. Así que hay que ser feliz y vivir la vida feliz. De boca en boca, Silvanato. De boca en boca, Silvanato.